Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, cómo podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby, pa' mí no es fácil, ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby no es fácil, ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo en el trofe mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mi Antes Antes